Así amanecía Alicante tras más de dos días de huelga. Está el contenedor vacío, que no lo entiendo. Los que llegan y en vez de tirarla dentro del contenedor, ¡pum! a la acera. Una protesta que deja mala imagen para vecinos, pero sobre todo para los turistas. Traer personas o familias o turistas y ver en la ciudad así como está, no es gusto. Ese me dice Alicante, guapo y limpia, mentira. Con temperaturas de 30 grados, los problemas se acentúan. Una vergüenza que despertemos los olores, la rata, la basura. Rata, pero rata no, conejos. Los trabajadores dicen que están desbordados. Ellos tienen sus derechos y yo en eso los apoyo también. Y piden una subida salarial, aunque su decisión no gusta a todos. Pues están de huelga que los tienen a todos en la calle y metan a gente nueva. Será el jueves cuando el alcalde se reúna con la empresa para tratar de solucionar una situación insostenible.